... Tiene la palabra el diputado Incico. Gracias, Presidente. Bienvenido una vez más, Jefe de Gabinete. Como usted mismo refería hace minutos no más, es central la importancia que desde nuestro gobierno le estamos dando a la educación. Educación para tener un país cada vez con menos pobreza, cada vez con mayor igualdad de oportunidades, cada vez con más justicia social. Educación como fuente de progreso y de desarrollo de todos y cada uno de los argentinos. Así lo ha manifestado en reiteradas oportunidades el Presidente y obviamente también el Ministro del Área. Pero no se han quedado solamente en los dichos. Estamos viendo desde hace ya algo más de un año que empiezan a implementarse de manera concreta políticas públicas destinadas a la obtención de estos objetivos. No centralmente mejorar la calidad educativa de nuestro sistema. Usted mismo, señor Jefe de Gabinete, en su presentación anterior en este recinto, ha manifestado la preocupación del gobierno y la suya también personal por la situación de la educación en nuestro país, a punto tal que ha utilizado en ese momento básicamente todo el tiempo de su alvocución en hablar sobre la educación en la Argentina. En ese momento, hace escasos dos meses, recién estábamos recibiendo los resultados de la evaluación Aprender. Y usted dijo, y permítanme citar la versión taquigráfica, que estamos en una situación de gravedad, de una profunda sensación de fracaso que tenemos que asumir como dirigentes de que hoy nuestro sistema educativo no garantice igualdad de oportunidades, sino que reproduce y profundiza la pobreza y la desigualdad. Entendemos, creo que todos, que este es un tema prioritario y que la única forma de solucionarlo tiene que ser en conjunto, buscando acuerdos, buscando consensos y ponerlo por encima de las diferencias políticas que pudieran existir. Los resultados a los que hacía referencia y que surgen contundentemente de la evaluación Aprender, dan cuenta de que el 50% de los chicos no terminan la educación secundaria. Y que el 50% que sí termina, hay un 70% que no alcanza niveles satisfactorios de matemática y que dentro de ese 50%, la mitad no comprende textos. Para tomar un ejemplo, si la Argentina fuese una familia de cuatro hijos, dos hijos no terminarían nunca la escuela secundaria y de los dos que terminan, solamente uno comprende textos y seguramente tiene problemas en matemáticas. Quizás esta sea una reducción o una simplificación demasiado chiquita, pero no deja de ser la prueba cabal y brutal de un sistema que ha fracasado, de un sistema que está en crisis. Entonces, focalizando en la escuela secundaria, vemos que el abandono escolar, el altísimo índice de deserción y el gran aducentismo que hay, es una de las más acuciantes problemáticas que tenemos que enfrentar como Estado. Y que se debe a muchas causas, hay muchos factores, pero la mayoría de ellos tienen que ver con una situación social crítica en la que se encuentra sumido un amplio segmento de nuestra población juvenil. El primero de marzo, ante la Asamblea Legislativa reunida acá, el mismo presidente toma el tema y dice que desde el Ejecutivo Nacional se van a implementar planes o programas destinados a dar respuestas a esta situación, básicamente al gran nivel de abandono de la escuela secundaria y a los altos índices de ausentismo. Es claro que nuestro gobierno se ha hecho cargo, ha asumido el desafío de implementar políticas públicas que permitan encontrar una salida y revertir décadas de fracaso de nuestro sistema educativo. Entonces, la pregunta concreta o las preguntas para el Jefe de Gabinete son qué acciones, qué planes, qué programas se están llevando a cabo desde el Gobierno Nacional para dar respuesta a esta compleja realidad del abandono de escolar en el nivel secundario y más puntualmente, cómo se da la implementación de esos programas, acciones, actores implicados, relevamientos de ausentismo, la articulación interministerial que necesariamente debe darse por la complejidad de la situación y también el desarrollo jurisdiccional territorialmente, cómo esto se ha acordado con las distintas jurisdicciones. EL IOTRON II Muchas gracias, señor Jefe de Gabinete y gracias, presidente. Gracias, señor Diputado.